¡Adelante! Señor embajador, señor consejero, ¿para qué soy bueno, mi emba? Pero, ¿cómo es posible, Lopitos? ¿Todavía no ha ido usted por mis hijos a la escuela? Pues si ya iba a ir, nomás que estoy asediado con tanta visa y tanto trabajo. Bueno, pues apúreselo, Lopitos, por favor, váyase volado, porque también quiero que vaya a la aduana a recoger mis comestibles y bebestibles para la cena que doy pasado mañana. ¡Ay, va a haber sancocho! Eso a usted no le importa. Quiero que pase por el aeropuerto a recoger la varija diplomática, que lo acompañe el secretario templado para que firme los documentos, pero... ¡Ojo de chícharo! No deje que meta las manos en las botellas. No, pues si templadito ni las manos mete, si a puro sorbo se va, no tenga cuidado, mi embajador. Ah, oiga, y arreglese esa manga, ¿qué? ¿No le da vergüenza andar así? ¿Y qué culpa tengo si es que se me sube? ¿Ya vio lo que pasó? ¿Por sus cochinos consejos, señor consejero? ¿Ahora voy a andar de saco piquini con este frío que está haciendo? A ver si trae un alfilercito por ahí. Quíteme las manos de encima, no sé igualado, insolente. El insolvente es usted, que no llega ni alfileres. Bueno, ya, 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 basta de discusión, mire, venga, le presto mi abrigo, pero por favor, váyase volado mientras le cosen el sacón. A ver, Lopitos, yo le coso la manga mientras usted va a la aduana, ¿eh? Ay, Lolito, que siempre tan linda y tan serviciada. Gracias, mi embajador. Usted siempre tan comprensivo con sus subalternos. Por eso se le estima, se le quiere, se le recuerda, se le abruma y se le mienta muy seguido en los actos oficiales. Miren nomás, puro cierto pelo tirando a minque. Toque, salimos ganando, toque, para que se te cuente. Salimos, guarde su distancia, ya hablaremos. Sí, resolveremos. No que no. Lolita, por favor, ahora que vayas a surcir la manga, no vayas a hacer ni dobladillo ni sisa. Puro punto de cruz, para que agarre hombrera, ¿eh? Adelante. Hola, mi querido canciller, ¿cuánto bueno por acá? Pásale, con confianza y complejo. ¿Cómo le va, tembladito? Llega usted justo a tiempo para hacer una gargarita. ¿Te gusta? No, para mí es muy temprano todavía, don Cera. ¿Y ahora? ¿Que ya lo asindieron a usted a oso? No, me lo apresó el embajador. Es que allá afuera hace un frío de pastorela, pero a mí es lo más que calefacción, puro minque. Entonces déjeme que conecte la calefacción interna. Ay, de la toncera. Que dice el señor embajador que tenemos que ir a la aduana para sacar las viandas y el vino. ¿Ya tiene usted la franquicia? Claro, la tengo preparada. Desde hace un mes. Es que el señor embajador me prometió un par de botiguitos para el dolor de muelas. Ay, pues vámonos. Caray, ya ni la muela, don Cera. Cajón con G. Ya empezó mi general Bararrasa. Vamos a preguntarle si quiere que le traigamos algo de la aduana. Vamos. Pásale, mi querido canciller. Gracias.